Hola que tal, yo soy Jorge de su canal Aquatex Coy y bienvenidos a un nuevo video, así que quédate porque tenemos mucho de que hablar. Hola que tal, pues como ya vieron en el título del video, hoy vamos a ver la evolución de un pez amado por muchos y odiado. Entonces vamos a platicar un poquito de él porque es uno de los peces más populares en este hobby, yo creo que el más reconocido porque es para principiantes, obviamente hay de muchos colores, variedades y especies y en este video yo te voy a enseñar toda la evolución desde una cría hasta lo que puede llegar a ser un ejemplar adulto. Entonces vamos con el video. Y bueno en esta ocasión yo ya tengo aquí a los peces como pueden ver ahí están y les voy a enseñar el pues poco a poco de cómo crece su desarrollo y cómo es que su evolución hasta llegar a un ejemplar pues más o menos adulto. Yo no tengo, en esta ocasión yo no tengo ejemplares adultos pero pues si tengo un ejemplar de gran tamaño entonces hoy solo van a ver la evolución de este pez. Bueno aquí estamos viendo que esa chiquitita es una cría de goldfish, así de pequeñas nacen. Y por acá había otro me parece, pero quién sabe pero bueno ahí estos son testigos que es así de pequeña es la cría de goldfish. Entonces ya se viene el video y vamos a ver qué tal nos sale. Bien como pudieron ver el ejemplar es ahorita una de las crías que tengo y es así como este pues nacen literal son muy pequeñas, son muy pequeñas, entonces es muy difícil lograr verlas pero con una buena vista se puede apreciar. Y pues ahorita vamos a continuar a ver a los ejemplares que es este pues de mes, mes y medio, tres meses hasta al año. Entonces vamos con el video. Y bueno pues la cría que sigue es igual aquí nacida como pueden ver vean este es un ejemplar de tres meses, vean como llegan a tener un tamaño pues ya un poquito ya vistoso aunque sigue igual de pequeña vean esta es la comparación de mi dedo con el ejemplar y pues vean está muy chiquito. Entonces este como les digo esta es una de tres meses, estos gorditos pues así lucen en los tres meses y bueno vamos con el siguiente. Y bueno esta cría es aproximadamente de seis meses, siete. Esta no nació aquí pero es un ejemplar como les digo que pueden llegar a los seis meses ya cuando con buena alimentación. vean la comparación de mi dedo, aquí está. Esa es mi mano y es como pueden llegar estas crías a la edad de seis meses o siete. Entonces sigamos con el siguiente. Y bueno la siguiente es una cría de aproximadamente un año. Esta no les miento me llegó así chiquitita como la primera. Este vean ya ha crecido y de hecho lo pueden checar en el video de montando mi nuevo acuario. Acá abajo se los dejo en la descripción. Para que vean como llegó este precioso. Es uno de mis consentidos porque la forma de la cresta está muy bien formada. De hecho su cuerpo es muy redondo. y es así como estos bonitos ejemplares van creciendo y desarrollándose obviamente con sus cuidados. Y bueno pues aquí está mi mano. Ya está pues más grande y es como llegan a crecer. Esta cría les digo es como de un año. Más o menos. Año o nueve meses. Más o menos. Pero todo depende de la buena alimentación que se les dé. Entonces si se les da una buena alimentación pueden llegar a tamaños más grandes. Y bueno pues vamos con los más grandes. Vean esta es una cría. Bueno es un ejemplar vamos a decirlo así. Es un ejemplar de aproximadamente años. 6 meses. Seis meses. Se dan cuenta. En su cabeza. Tiene un punto blanco. De ese lado. No sé si lo ven. Ese. 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 Cuando se les aparece. Es muy normal en estos peces. Cuando se les aparece es porque literal están creciendo. No es ni itch ni nada. Aquí como pueden ver. Pues es. Es un ejemplar ya grande. Este ya lo tengo en el estanque principal. Y vean o sea. Aquí está mi mano. Y ya es un ejemplar un poco grande. Su cresta está muy bonita. Y la señal para que un pez esté sano. Es. Lo pueden ver en sus aletas. Como pueden ver en la parte de arriba. Vean como se hace. Y es así. Como ellos. Pueden ver que están sanos. Porque si estuviera descuidados. Pues puede. Que su aleta esté. Pues agachada. Y bueno. Seguimos con los demás. Y bueno. Aquí tenemos otro ejemplar. Eh. No sé qué le pasó. Pero bueno. Ahí está. Este. Como pueden ver. Este es un colito de velo. Más o menos. Este es un ejemplar igual. Como de año y medio. Más o menos. Más o menos. Y pues. A ver. Lo voy a. Para que lo vean bien. Lo voy a molestar tantito. Para que puedan apreciarlo aquí. Obviamente con el asma. Vean. Es como les digo. Vean sus aletas. Están muy padres. Y. Pues es así como. Los tengo ahorita. Este les digo. Es un poquito más grande que el anterior. Pero es más o menos de la misma edad. Y es así como. Pues luce hoy mismo. Vean sus aletas. Que preciosas están. Y pues vamos con el siguiente. Bueno. Aquí está el siguiente. Este. Si se acordarán. Este. Este está subido en la página de Instagram. Fue con el. Que iniciamos el acuario grande. De 120 litros. Y vean. Es lo que les digo. No sé por qué están así como. Ahí está. Este es un famosísimo aleta de mariposa. Como pueden ver. Ahí está. Pues su aleta. Que es en forma de mariposa. Y pues. Este es un ejemplar más o menos. De año nueve meses. Dos años. Porque aquí en cautiverio. Es muy difícil que lleguen a tamaños muy. Muy. Muy grandes. Entonces. Como ya les dije. Son cambios de agua. Y alimentación. Para que lleguen a estos tamaños. Este es un gordito igual. La oranda. Aleta de mariposa. Porque ahí está la. La aleta de mariposa. Y pues. Vámonos. Con el siguiente. Y bueno. Aquí tenemos al otro. Este. Ya es una talla. Un poco más grande. Igual es oranda. Y como pueden ver. Vean. Sus aletas. Están muy. 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 Muy bien formadas. Está muy sano el ejemplar. Igual. Este es un. Un ejemplar. Con año nueve meses. Más o menos. No. Tiene mucha diferencia con el otro. Eh. Bueno. Si un poco. Pero. Solo es el tamaño. Pero en verdad. Están muy. Muy parecidos. Aquí está mi hermano. Para que puedan verlo. Y pues bueno. Vamos con mi consentido de todos. Que. Es una talla. Un poco más grande. Y ahorita lo van a ver. Pero bueno. Y bueno. Es aquí donde tenemos. Al ejemplar más grande. De la colección. Y vean. Este es. Igual es una oranda. Pero vean. Este sí. Aquí está mi mano. Abarca casi mi mano. Eh. Como pueden ver. Yo ya lo compré así. Obviamente cuando lo compré. Estaba un poquito más chiquito. Pero. Es. Un ejemplar. Igual. Como de dos años. Más o menos. Conmigo tiene medio. Medio año. Pero yo ya lo compré. Pues una. En una talla. Grande. Eh. Como les digo. Para llegar a este tipo de tamaño. Necesitamos muy buen espacio. Obviamente si lo metes aquí. No va a crecer nada. Porque es una pecera de 5 litros. Pero si tú lo metes en. Un estanque. Con un espacio muy muy grande. Créeme que este gordo. Puede llegar a más. Y si. Estos. Gordos. Ya para terminar el video. Alcanzan una talla de 40 centímetros. Más o menos. Entonces. Eh. Eh. Si ustedes quieren tener uno. Un ejemplar. De estos. Adquiéranlo. Pero igual. Pues. Con un espacio muy muy. Muy bien para ellos. Aquí los recomendables. 40 litros. Por cada ejemplar. Eh. Yo siempre digo que pues. Se puede. Se puede meter más ejemplares. Pero. Sin. Sobrepobular tanto el acuario. Entonces. Ahorita. Después de este video. Les voy a dejar un video. Donde. Alcanza ya. Una talla. Este es un video de Tailandia. Donde un pez oranda panda. Llegó a su. Su máximo crecimiento. Pero bueno. Este es. A la edad de dos años. Más o menos. Donde. Eh. Pues pueden alcanzar este tipo de tallas. Y. Pues la verdad. Son. Ejemplares muy chulos. Muy chulos. Y bueno. Ahorita les dejo con el video. Para que vean. A qué tamaño pueden llegar estos gordos. Tan hermosos. Y bueno. Como pudieron ver. Ya vieron el ejemplar. Este es un video. Yo no lo tengo. Es un video. Que. Agarre de. De Facebook. Y. Pues nada más. Este video fue para que ustedes puedan. Ver. Cómo. Crees en este tipo de ejemplares. Y para que. Pues aprecien su belleza. Porque la verdad. Son. Son unos. Peces muy hermosos. Como les digo. Es un pez muy completo. Y pues. La verdad. Eh. Con el estanque. Quiero llegar a ese. A ese tipo de tamaños. Obviamente. Necesito más espacio. Pero. Pues esperemos que se llegue. Eh. La verdad. Estos gorditos. Son muy chistosos. Porque nacen muy chiquitos. Y crecen demasiado. Como les dije. Cada ejemplar. Puede llegar hasta 40 centímetros. Y pues. Y pues. Obviamente. Para llegar. Llegar a ese tipo de tamaños. Pues necesitamos. Una buena alimentación. Por eso. Yo siempre recomiendo. La comida de mi buen amigo. Beto Pes. Que son. Pues pellets. Es comida. Orgánica. Y. Este. La verdad. Con esto siempre. Les trato de variar. El alimento. Porque pues. Con una buena dieta. Como dicen. Pueden llegar igual a. A crecer. Muy bien. Y. Este. Pues nada más. Es eso. El crecimiento. De los peces. Puede ser con cambios de agua. Y alimentarlo. Muy bien. Dos veces al día. Porque también. Si sobrealimentamos. Se puede ensuciar mucho. El agua del acuario. Entonces. Este. También estos gordos. Este tipo de peces. Muy sucio. Es muy cochino. Entonces. Cada semana. Pues hay que hacerle un cambio semanal de agua. Tienes que. Pues hacerle el sifoneado. Pero. Pues si te gusta. Yo creo que no. Te va a costar nada. Como a mi. Entonces. Pues. Espero y lo hayan disfrutado. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Ya saben. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Este video fue más que nada. Para que ustedes vieran la evolución. De un ejemplar chiquito. A uno. De. De tamaño. Ya grande. Y. Pues. Si quieren que haya cuidado de los goldfish. Aquí abajo. Comenten. Este. Si quieren ver ese video. Yo con gusto se los hago. Porque la verdad. Me encanta ese tipo de especies. Como es el oranda. El telescopio. El rayukin. El shubukin. El ranchugo. Hay muchas. Muchas. Infinidades. De especies de goldfish. No solo es el. El. Cabeza de león. Ni mucho menos. Aquí en México se conoce como cabeza de león. Y telescopio. Son los más comunes que vamos a poder encontrar. Y también el. El goldfish común. El pez dorado. El famosísimo pez dorado. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Dale like si te gustó. Si eres nuevo. Suscríbete. Yo soy Jorge Ramírez. De tu canal. Aquatex Coy. Y nos estaremos viendo. En el próximo video. Bye.